Hola a todos, soy Don PJC y esto es un Far Cry 5 Y estamos aquí con el coche que bueno, lo he explotado Ese hombre sigue ahí sufriendo bajo tierra, el pobre Es Satanás En fin, el coche acaba de dejar de sonar Pero no de moverse extrañamente, lol Ok ¿Lo veis que se sigue moviendo? Bueno, en fin, un bug que lo flipan Lo he subido por cierto al canal hace ya un tiempecillo Y lo dejamos por aquí para hablar aquí con el compañero Con el topo, topo entre comillas, ¿no? Algo así era Si de verdad quiere dejar la secta, tenemos que ayudarlo Vale, este no es el desertor, el desertor es otro Ya decía yo que este no tenía pinta Vale, eh ¿Por qué miráis para allá si el punto está allí? A ver, no os enteráis que está por detrás, gente Ah no, que vienen por delante Pues sí, al final sí Uy, este ha pillado Y este también Y otro por ahí también habrá pillado Madre mía, abuso Vale, hay que, ah, que lo que hay que proteger es este sitio Vale, porque tienen allí al Al amigo Por la retaguardia, la retaguardia es por detrás Es que no sé qué dicen Porque no, no están saliendo por la retaguardia Están saliendo por detrás Que cabrón Que cabrón, ha tirado una, un, un, una granada de uno Vale, otro menos Aquí todo bien, ¿no, amigo? Este es de los buenos, vale, ok Me pilla un poquito de todo Este es el que hay que proteger Ah, la carga Pero que hace esto aquí, amigo Claro, por detrás Por lo que han dicho Hola No, no, no Pero que le pasa a ese, que le pasa a ese ¿Qué le pasa a ese, amigo? Buenísima Buenísima No Que me la ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones acaba de pasar? Pero, como ya sabéis El fail de los dos minutos El fail El fail al principio era los primeros 15 minutos Pero últimamente son los primeros 5 minutos Es que no sé No sé, no sé cómo lo hago En serio No, no tengo No sé cómo lo hago, tío Lo flipo Pero bueno No pasa nada Tengo paciencia Vale Voy a pillar esta arma mejor Esta vez Y vamos a ver por dónde vienen Vale, por ahí vienen Esto no se me da tan bien Esta arma no se me da tan bien ¿No han muerto? Se han muerto Se han muerto No te bugues, ¿eh? A ver si le doy Me cago en todo muerto Vale, ok A ver ese A ver ese Por ahí otro Me cago en Me cago en Muere, chaval ¿Qué crees? Que me ibas a pillar El infragante, amigo Pues no Dios, ese tío no muere ¿O qué pasa? ¿Qué cojones? Vale, es hora De utilizar la bestia, amigos Que la controlo un poquito Un poquito mejor, amigos Por ahí viene un huevo Vale, perfecto Por aquí otro Y por aquí otro que va a venir El amigo Una explosión por ahí Otra explosión por ahí Hay un señor Que no lo veo ahora Vale, creo que ha muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muérete ya, amigo Este es bueno Y no veo más nadie ¿Están dónde, amigo? Vale, ahí veo Ya está No, 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 no Ahí hay unos cuantos más Bueno, y ese es uno De los potentes, amigo Ese es uno de los potentes Ese es uno de los potentes Pues tengo un problemita Vale, que habrá que darle La cabecita Y ya está, ¿no? Una dos y Vale, vamos a tirarle Lo que viene siendo Aquí el Bueno, algo es algo Creo que me lo he cargado ¿No? Huyamos Huyamos Vale, creo que se ha pillado Vamos, amigo Arriba Arriba, colegui Arriba Buenísima Madre mía Qué banco eres Colegui ¿Todo bien? Vale, perfecto Vamos a cambiar A ver si aquí tengo Un poquito más De munición De esta He reunido al mayor número De miembros De la resistencia Vale, perfecto Esperan en los muelles Ah, y tengo que transportarlo Genial Estupendi Vale, hay que transportarlo Para allá Y a defender ¿Quién, quién? Pauline Un señor con un Estupendo Estupendo Venga Vale, vale, vale El problema es que yo no puedo correr Y parece que no tengo ningún aliado ¿Dónde está Hart? Cuando se le necesita ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, pero no me están viendo O sea, que Soy aquí un ninja Soy un ninja Soy un ninja Vale, otro localizado Mierda Igual no debería haber disparado Dejaré a este Para que Lo intenten curar Y pierdan tiempo Igual que me está yendo Demasiado a la olla Vale, 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 vale No pasa nada Viene otro por ahí Vale, muerto O semi-muerto Y por aquí ya nos podemos largar En lancha, gente En lancha Vámonos Venga, cúbreme, amiga Cúbreme Que no te conozco de nada Pero cúbreme Consciente Y tú Igual Ahí, ahí, ahí A tope Todo potente Hay que soltarlo Porque soltarse suelta, amigo O sea Y a mí no me tienes que poner a salvo ¿O qué? Hasta luego Adiós Encantado De conocerte Vale, por cierto Tengo aquí una Un revólver Que voy a probarlo Por cierto No sé mucho yo de revólver Le he dado en la cabeza ¿No? Sí, señor Ese creo que también ha pillado Y ese también ha pillado Sí, señor Señor Mocha Lo llaman ¿Alguien más? Por ahí hay algún pringado más Que, a ver A dónde te vas, amigo Bueno Ok Suficiente Suficiente Que no han muerto ¿Cómo no vas a morir, amigo? Genial Ponerla a otra mejilla Eso es La senda del justo Buen trabajo, agente Les hemos demostrado Que podemos abrir los brazos A quienes se han desviado del camino Y habrá más Has resuelto todos los problemas Que te he planteado Ahora será el señor Quien te guíe La próxima vez que vengas a Fall Send Pásate por la iglesia Siempre hay tiempo para rezar Ok Lo tendré En Cuenta Amigo Vale Vamos a liberar a este A liberar, sí A resucitarlo A curarlo A revivirlo ¿Me dan puntos por ello? Yo creo que no Pero bueno Lo he hecho porque soy buena gente Y te mato Porque soy muy buena gente Para revivirte de nuevo Mira que buena gente soy De nada, amigo De nada Uy, perdona Te reíbo de nuevo Si es que soy un pan Soy un sol Soy un sol De nada, amigo No me da gracias Aunque no me lo has dado No me lo has dado, ¿eh? Que no me lo has dado Bueno, en fin, da igual Eh, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, pues nada Continuamos Voy a adquirir esta Eh Esta habilidad Liderazgo Que desbloquea un espacio más En tu pelotón Para llevar dos pistoleros A sueldo En modo un jugador Creo Espero no equivocarme Que sea lo que yo creo Que pueda ser Como veis Puedo llevarme A este Que es el que siempre Se va a venir Y luego podría llevarme Por ejemplo A este No Pero Lo veis A este No Eh, puedo llevarme A esta chica La cual pues Puede molar bastante Como veis Así que sería una muy buena idea A Hurg Como que creo que no me lo voy a llevar Ya que lo suyo sería el sigilo Aquí también tenemos Al otro A este tío El cual creo que podría ser Bastante interesante ¿Por qué? Porque si ataca desde el cielo Eh, podríamos reventar Podríamos reventar un campamento Voy a llevar a este Ahora mismo Eh, para ver que tal Y como veis Estamos exactamente Prácticamente igual Vamos a ir En primer lugar A esta zona Para ver que se cuenta Este Si Has vuelto a salvarme Colega La secta se está volviendo Muy lista Esos cabrones Me están haciendo lamentar El día en que Cedía sus confabulaciones Sabía que Dios bendito Dios bendito no tío Me cago en la todo Colega Que estaba hasta bebiendo agua Y no me dejan tranquilo ¿Me podéis dejar tranquilo Hacer una misión Digo yo Es que no entiendo Por qué la peña Pues No sé tío Pero bueno A ver ¿Ya puedes hablar o no? Exacto Uh, vámonos Vale, pues tenemos Tranqui Pues tenemos Una zona Interesante Un nuevo Campamento Así que vamos a ir Para allá Y vamos a ver Que hacemos Campamento El cual Tiene que estar Por aquí ¿No? O sea Hola Aquí está Que no lo veía Vale Este es el Automóvil Y mira tú Por donde Que puedo yo Viajar rápido Desde aquí También tengo También tengo una habilidad Que me gustaría Hacer Pero de momento No la veo Prioritaria Que es cuando Viajo rápido Directamente Como caer del cielo Ya con el traje volador Puesto Lo cual pues puede ser Muy interesante Para sobrevolar Una zona Y demás Pero Son 10 puntos De habilidad Son bastante ¿Quién? 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 Vale Vámonos para allá Me vienen por detrás Ok Que son automóviles Ahora Como os podéis fijar Como que me ven Más rápido Lo cual es como que Ey Están más atentos Y demás Lo cual no me parece malo Ya que al principio Del juego No estaban para nada atentos Eso sí Había como una especie De fallo Error Que me dio En un campamento Que ya lo dije Porque me enfadé bastante Y era Arriba hay uno Que lo había visto Uh Allí al fondo También hay otro Y no vea más Nadie De momento No No vea más nadie Vamos así Rodeando un poquito Como digo Podríamos utilizar Aquí al amigo Que no sé Por cierto Cómo se utiliza Pero bueno Tenemos dos Zonas Si disparo aquí No sé si Directamente Lo verían o no Por cierto Este tío Me lo podría cargar Pero hay otro Aquí arriba Si no me equivoco Pues venga ¿Por qué no? Me lo voy a intentar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Nick Ryer Está ahí El colegui Vale Ahora sí que me puedo Cargar a este Creo yo Mierda Ahí Vale Es que se me ha Escuchado El Vale Como veis Más o menos Es que no me mola Tío Esto No me mola Esto Porque No me mola Esto Porque Yo quiero Llevar al Perro Tío Pero claro Habrá algún Control O algo Vale 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 Lo veo Bien No puedo Tenemos amigos Ahí Claro Al perro Vale Perfecto Y al que yo me quiero cargar Es a ese Pero Ah tío Qué problema Qué problema Porque es que Como digo No sé cómo Vale A ver si lo ataca Bueno Es que A ver El amigo Ahí 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 Va a atacar Y va a atacar Al punto Donde yo le indico El Vale Vale Muerto Y perfecto Ha hecho una pasada Porque ha visto a un enemigo Y se la ha cargado Genial No detectado Está guay Lo que pasa Es que me veo muy inútil Porque no sé Utilizar al perro Quería utilizar al perro Me cago en panini No he podido Así que ese es un problema Dentro de lo que cabe Pero eh Como veis Podríamos estar lejos Pero muy lejos Y nosotros simplemente Apuntar Y decir Bueno pues Que queremos Que ataque ¿No? Por ejemplo Ataca ahí ¿No? Hecho Pues no Al momento no Porque no quiero Sé cancelarlo ¿Vale? Sé cancelar el ataque Y todo el rollo Pero el problema es El problema es Que no sé cómo Utilizar luego El perro No quería eliminarlo No quería eliminarlo Simplemente he hecho clic Asignado a G Vale 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 Bueno pues voy a Ubicar Ok Y este está Asignado a H Vale Justo al lado Ok Y ahora Vale Vale Pues ya está Ya está Hecho Amigos Hecho Vale ¿Qué te cuentas? Ja Pringao Quería que el todoterreno Estaba ahí Aunque ahí hay algo Que se mueve Igual es el todoterreno Del compi Vale 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 Voy a huir Voy a huir Porque de momento Prefiero huir Buenísima Es verdad Ya está Ya está Están todos muertos ¿No? Ha faltado un pelo Me alegro ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Vale Perfecto Perfecto De momento Vámonos 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 Perfecto Pues ya está Hecho Y por aquí tenemos Un C4 Que he puesto Ahí está Lo voy a pillar Y no hay más nada No hay más nada Eh Pues creo que ha salido Todo bastante bien Vale Vamos a ir al punto A ver qué misión secundaria Hay Y luego hablamos Con este Tirillas Que Igual es importante Todos pensábamos Que Larry Estaba chiflado Pero él ya vio Venir todo esto Llevaba años Dando voces Sobre una especie De invasión Tal vez merezca La pena Ir a ver Qué más sabe Ok Muy bien Y por aquí ¿Qué te cuentas? Este es Larry Gracias por recuperar Este sitio De nada Tío Intentó defender El taller Pero había Demasiados sectarios Para nosotros Así que nos pillaron Y nos encerraron Estaban decidiendo Si mandarnos Con John Jacob O Faith Si peinas la zona Y liberas al resto De mi pelotón Te estaré muy agradecido Vale Necesito un momento Para recuperar el aliento Tienes que probarlo Vale Pues Vamos a hacer eso Compañeros Directamente He oído que aquí es donde La secta repara Sus malditos coches Vale, vale Aparta, aparta, aparta Aparta, aparta Bien Por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos Unas noticias Saquear Saquear Ah Esto Si, esto ya lo hemos escuchado Varias veces Así que voy a dejar De escucharlo Porque no tiene sentido Y por aquí A ver si tenemos Algún regalito Una caja fuerte Es lo que yo estoy buscando Realmente Que dudo que hay aquí Pero por qué no Podría verlo Mira, aquí tenemos un mapa O sea, que genial Tenemos también una notita Advertencia Ok Que no suelo leerla Más botiquín El botiquín que he gastado Así que Perfecto Y por aquí No tenemos Tampoco más Nada Hum Munición Que no utilizo Y ya está Vale, pues nos vamos allí Que Encuentro a los prisioneros Así que Vamos a ello Y ahora Habría que Eso En primer lugar Encontrarlo Y luego Matarlos a todos Sí señor A los prisioneros no A los malos Que los refieren Por cierto Uno por ahí Otro por aquí Y el otro Tiene que estar por aquí Lo que pasa Que si tuviese A A Boomer Pues me sería Mucho más sencillo ¿No? Mmm O igual me he pasado No lo sé A ver No debería estar Muy lejos Y se debería ver Pues no lo veo Uno de tres Encuentro a los prisioneros Uno de tres Sí señor Yes Eres una profesional De cojones Amigo Hola Madre mía Tú Tú no estás Todo loco ¿No? Oh Contratar Lista llena Vale, vale, vale Pues lo que voy a hacer Como se puede contratar Voy a tirar a alguien A la amiga Es que Este es nuestro amigo El negro O sea No lo podemos eliminar Así que Vamos a eliminar A este Y Esta chica La verdad es que Pasó un poco De ella Realmente Puede ser interesante Pero lo dicho Pasó un poco De ella Ah, y la puedo asignar También Pero no quiero asignarla Lo que quiero es Asignar a este nuevo Así que Vamos a contratarlo Que además Es el negro Es el negro Sí señor Solamente que He cambiado ¿No? Un poco Con gafas Y eso ¿Lo veis? Que es el mismo Prácticamente Sí señor Se ha reencarnado En Eric Pues Perfect Pues perfect Sí señor Pues Ojo Porque Como podemos llevar A dos personas Podríamos Podríamos llevar Por ejemplo A Hurt Y al tío este Que acaba de desaparecer Y sería bastante Clave Amigos Bastante Bastante Clave Así que nada Vamos a encontrar Al pringado este Que está ahí Y Vamos a sacarlo Hombre Vamos a sacarlo Perfecto ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Qué bonito! Y se reencuentran O Igual Se van a alinquilar Vale Creo que me lo he cargado Y a este También Y dirán Pablo ¿Por qué te los cargas? Pobrecito Yo también Vamos a ver Tío Vale Voy a intentar Pillar el oso Que me he cargado Porque para algo Me lo he cargado Si es que me lo he cargado Y creo que he estado Por aquí Esto me recuerda De uno de los primeros Capítulos En que me cargué A un oso Todo motivado Y luego No lo encontraba Aquí a lo mejor Es que no me lo he cargado Pero tampoco veo sangre No sé Igual Pues Ya está Me ha pasado lo mismo Que en el otro vídeo Me cago en panini En fin Vamos a hablar ahora Con Un tío ¿Con qué tío? Pues no lo sé Ahora mismo Con este quizás ¿Tú quién eres? ¿Vendedor o algo? No Este es el del coche Agente Agente Malas noticias Se han llevado En tendencia a suicida Lleva un M60 Debemos recuperarlo Antes de que la secta Lo saque de paseo Y lo convierta todo En un queso suizo Esa cosa consume Puede ser Puede ser Alguna de aquí ¿No? Esta va a ser Así que venga Vamos para allá Amigos Y Me encanta Una piedra Me estorba Genial Pues deberían estar Como digo Fuera de la música Deberían estar ahí En la gasolinera Tiene sentido En lo que cabe Así que venga Vamos para allá ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué? 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 Ah, vale Lo que tenemos Otro para contratar ¿No? La secta obligó a Colin Do A cerrar su centro De reciclaje Y como ahora mismo El sitio está abandonado Decidimos almacenar Algunos suministros En su interior Si logras entrar Son todo tuyos Ah, vale No, no, no Vale Es como me imaginaba Vale, pues ¿Qué cojones? ¿Por qué me sale esto? Si yo le he dado a mantener Bueno Tenemos en el mapa Un nuevo suministro Aquí están Fíjate Pues allí iremos Luego de hacer esta misión Que es más prioritaria Además tenemos un nuevo jeep Aunque podríamos ir Bueno, no, no Vamos en coche Hombre, por favor Eso de caminar Eso de caminar No va conmigo Vamos, amiga Sube ahí a Row Vámonos Mira Le puedo dar a Chif Y va solo Eh Chif Ahora sí ¿Qué? ¿Cómo te quedas, eh? Alucinando Madre mía Cómo tienen la cara ¿Quién me ve? Creo que me ve un helicóptero Espero que no nos revienta, amiga Tú no me caes muy bien, eh Ya sé que eres la sobrina de un... Ups ¿Yo queriendo? No Yo queriendo Creo que no Ah, que sigue viva Que te mueras Saquear lleno Pues te he matado Pana En fin Es lo que hay Vale, ahí está Nick Ray Rui No sé cómo llamarlo Que mola un huevo Y que obviamente No vamos a utilizar Porque como lo utilicemos Eh O sea Se carga el coche Y ese es el coche, amigos ¿Cómo? Vale, 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 vale Eh No sabía que me iban a ver O sea Me ha pillado ahí Es que me ha pillado Me ha pillado No puedo decir Fail Ya sabéis Cómo son los fails Pero bueno No pasa nada Lo volvemos a intentar Y esta vez más Así, hello Y de verdad Si estoy cerquita Pero antes Quiero cambiar a este tío Es que lo que quiero Es cambiarlo Y ponerlo en H Pero no puedo Vale Y si Mira Lo voy a eliminar Lo siento Pero me voy a quedar ahora Con este En la G Perfecto Que es el que me gusta En la H Está esta tía Y cuando la quite Y ponga este Pues este estará en la H Que lo prefiero muchísimo más Porque es que la H No llego Realmente O sea que Que eso, ¿no? Así que Vale Ok Por ahí vemos A la peña Y Vamos a decirle Mierda, mierda Vienen a por el vehículo Arranca y vámonos de aquí Vale, pues Pero ¿O no lo habéis cargado todavía? O sea, no Se voy a perder el vehículo Al final Vale Vámonos Vámonos a por el vehículo Porque al final Sí, al final Se largan con el maldito vehículo Y el vehículo Está en el quinto pino Esto es un atago Vámonos Vámonos Hay que recuperarlo Hay que recuperarlo Va por agua, tío ¿Todo loco, no? Bueno, más lento Mejor para mí Vámonos Mierda, tío Qué pocas balas Tengo siempre Ahí le he dado Creo, eh Vámonos Vale, vamos a recargar Que luego pasa lo que pasa Y vamos a ver Si recuperamos El maldito vehículo Que el nota Se ha alargado Así Con toda la cara Madre mía Ahora mismo Me vienen todos los animales Venga, venga, venga Dale, dale, dale Velocidad Uff Tenía que haber derrapado Un toquillo Pero no lo he conseguido Cabrón Tete Venga, venga, venga Atajamos Atajamos por aquí Vámonos Vámonos Me voy, me voy, me voy Vale, me voy a cargar A los subnormales Estos Y ya está A ver, necesito un poquito De balas Ahí está Mucho mejor Y mucho mejor Muy bien Pues ya tenemos aquí El vehiculito Oh yeah Que por cierto Está ahí Tuning Y mola Eh, que me caigo Mierda Vale, vale Ahora vuelvo Amigo Me cago en su prima Que encima he atropellado a la otra Que cojones Ah no Que mi perro está en el quinto pino Me cago en Bueno, no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hago Vamos a pegarle Un pedazo Un pedazo de golpe Aquí al amigo A este coche no Al otro Me cago en todo Tío, que se me ha quedado pillado Colega Que se me ha quedado Pilla el coche Joder Que es que tengo muy mala suerte Es que es así, tío Siempre fail Siempre fail Me cago en todo lo cagable Vaya todo terreno que tienes Más chusta, amigo Y es que es una puta mierda Bueno, pues nada Nos la vamos a tener que arreglar Para empujarlo De alguna manera ¿Quién dice eso? Mira, tenemos aquí Un vehículo un poquito mejor Genial Vamos a pillar esto Lo que pasa es que Como no veo nunca Porque el capó Es enorme Vale Quiero subir por aquí Pero no creo que pueda No puedo De verdad no puedo De verdad no puto Puedo subir por aquí, tío Tío, pero como tengo Tanta puta mala suerte Por Dios Como cojones Tengo siempre Tanta mala suerte No, no, no Pero por qué se me va Para abajo, tío La gravedad No me quiere La gravedad No me quiere, tío Estamos cambiando Las cosas Y los santitos Lo saben Me cago en la Todo, tío Pero es que ¿Por qué tengo Tanta puta mala suerte? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad Que no lo entiendo La mala suerte Que yo tengo Es que es Para fliparlo Amigos Es que es Para fliparlo Nada Y de nuevo Todo O sea Estupendo Se van a cagar O sea Lo voy a recuperar Ahora O lo recupero Ahora O no lo recupero Una de dos Cambio de posición Tengo blancos A la vista Puedo atacar No ataques No ataques Muerto Ya está hecho Vea No podía salir Las cosas así ¿No? ¿A que no? Oye ¿Tienes mi todoterreno? Sí Lo tengo O sea Al 500 No sé cuánto Vale Antes Voy a aprovechar Y voy a irme Con el todoterreno Este del haber No asqueroso Y me voy a ir Hacia El otro punto Porque está más cerca Y así luego No hay que volver Y recorrer Toda esa Pedazo de distancia Así que nada Dos puntos de talento Obtenido Si señor Abandonando la zona de misión No, 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 no Ya voy a pelear Ya voy para allá Ya voy para allá entonces Tío A ver que no se me quede por aquí Que yo soy muy De que se me quede Amigo Entendé Pero vamos a ver Vamos a ver Es que me cago en la mala suerte Que tengo Tío No ves que estoy Maestro dos puestos No Reanudar ¿Qué? Pero Es que porque Tengo tanta puta mala suerte Colega Porque tengo tanta puta mala suerte Si es que no lo entiendo Joder De verdad que no lo entiendo Tío ¿Estás cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí Los santitos No habrán llegado lejos Voy a ir primero a por eso Es que en serio ¿Cómo cojones tengo siempre Tanta mala suerte? Es que es para fliparlo De verdad que es para fliparlo Tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Qué va a pasar? Hombre ¿Qué va a pasar? Se vuelve a hacer Y ya está Ay señor Yo y mi mala suerte Es que lo flipo Entendido Lo flipo Pero bueno A ver Por aquí tenemos Una entrada Una entrada La cual no se puede ir Por aquí Y por arriba Vale Esta es la zona Por la que hay que ir Supongo Mira Por ahí se puede ir Y a lo mejor Por aquí Amigos O igual Es justo Al revés No lo sé A ver Por aquí No parece que sea Igual Hay algún Hay alguna Algún manuscrito O algo Que nos diga Cómo entrar O nos dé alguna pista Porque Hacia priori Pues no sé Hombre Hombre Por aquí subir Se puede subir La pregunta es Para qué Esa es la gran Pregunta ¿No? Porque el sitio Es este ¿O qué? A ver Vamos a leer A ver No encuentro a Dodd Por ninguna parte Seguro que no le importa Que guardemos Algunas cosas En su trastienda La instalación eléctrica No está bien Ten cuidado Si enciendes La corriente ¿Vale? Esta es la que voy a hacer Yo ahora mismo Por supuesto Y tendremos Que encender La corriente Esto es una máquina De arcade Es más Me voy a poner A hacer Esta Ahora mismo Tal cual Y vamos a ir Por aquí Detrás Ah Espérate Que ahora No se puede Entrar Por ninguna Zona Y voy a tener Que dar La vuelta De Si Voy a tener Que dar la vuelta Y entrar Otra vez Por aquí No pasa nada ¿Lo ves? Encuentra Pero claro Necesito Requiere Electricidad Y aquí hay agua Así que Cuando se encienda La electricidad Hay que tener Mucho 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 Pero que mucho Cuidado Amigo Vale Para ello Está claro Que el circuito Es Por donde A ver Vamos a trepar Un momentito Porque por aquí No hay nada De encender La corriente Vale Obviamente Vamos a Rehacer El El paso ¿No? Que sería Nosotros iríamos Por aquí Si iríamos Por aquí Y de aquí ¿Qué? Porque ahí Siga habiendo Agua Y aquí No hay nada Para enchufar Pues no lo sé Es que sigue habiendo Tela de agua Vale Vale El botón Es este Perfecto ¿No? Genial Y ahora hay que tener Muchísimo cuidado Se va uno por aquí Se va Por aquí Genial Y tenemos que hacer Un salto ahí Perfecto Y ahora de aquí Tendríamos que llegar Esta es tonta Y tendríamos que llegar A esa parte Perfecto Pues ya está Se puede Basta No, no, no Uy, 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 uy Y pasamos perfectamente Vale Vale Que ya está abierta Genial Muy bien Pues Estupendo Estupendo Amigos La pobre esta Está medio muerta Pero que se le va a hacer ¿No? O sea Si es que es tonta Esa es la ía ¿No? De este juego Vale Podemos Por cierto Crear algunas cosillas Como por ejemplo Como por ejemplo Esto Vale Y ahora sí que podemos Pillar de nuevo Pues Estas cosillas Que pesa tío Eres topesa amiga Eres Topesa Amiga Y esto para leer Nota Ok Pues muy bien Ya nos podemos ir Con la tía esta Que es Tontita Que ha muerto ¿Por qué se le va a hacer? En fin Vamos ahora Al objetivo De verdad De nuevo Vamos a intentar Hacerlo bien Y vamos a reventar Amigos Desafío completado Bajas totales ¿Qué cojones? ¿Un oso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué hace? Carcayú Madre mía No lo conocía Hasta ahora Muerto Bien A ver si no lo pierdo De vista Porque el nota ha caído Aquí enfrente ¿No? Tío ¿Por qué siempre pierdo Los animales? Le he disparado Y creo que ha caído Por aquí ¿No? Igual ha caído Colina más abajo Es que estoy ciego Tío Me cargo un animal Y luego no puedo Pillar las pieles Colega Me da un fastidio De verdad Que estoy ciego No lo siguiente Es que no lo veo Tú Me cago en panini Colega La mala suerte La mala suerte Coño Si le disparo aquí Pla 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 Pues tiene que haber caído En esta parte Pero no lo veo A no ser que haya seguido Rodando por aquí Pero ya no mucho más Bueno Pues nada Lo he perdido Genial Estupendísimo Estupendísimo Vale Mierda Mierda Vienen a por el vehículo Prisa fuerte Venga No me jodas Tío 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 Ya te podías haber muerto Colega Vamos a cargar Otra vez Desde un punto Anterior Me cago en todo Ay señor No se puede Hacer esto A la primera O que pasa Tío Tanto cuesta Tanto cuesta Si estoy cerquita Pero tío Es que estoy hasta los huevos De siempre Hay gente De donde me han visto Joder Tío Coño ya Que pesado Claro Otra vez Tío Me cago en su prima Tío Me cago en la puta Ya eh Joder Por favor Puedo dejar de tener Puta mala suerte Tío Que reaparezco Y ya me están viendo Desde detrás Porque siempre Están pasando gente Que yo ya está Coño No sé Una cosa normal Por favor Solo pido eso Una cosa normal Coño ya Con la puta La suerte Dios Otra vez ¿Quién coño Viene por detrás Joder Hasta los huevos Tío Que pesada Gente Tío No Más gente Por detrás Tío Pero Vale Buena A ver si ya Puedo No sé Ir a por esta Mierda Por favor Perfecto Ahí hay otro ¿No? A la izquierda Como me lo ha parecido Vale Hay que tener mucho cuidado Con los bidones Porque esto ahora explota Y morimos todos Así que Vámonos ya Ay señor Ay señor Bueno 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 Madre mía El de la avioneta Está a tope Que tú Mierda Ya te veo Bien Cuanto me alegro De ver mi todoterreno Venga tío O sea Es que claro No viene Digo Este tío Es tonto ¿Qué pasa? ¿Quieres venir Pringao? Gracias ¿Hacia dónde? ¿Hacia la gasolinera De nuevo? Ya ya Me lo han dicho antes Está loquísimo Está loquísimo El colega Mira tú Qué casualidad Vamos Directamente Al mismo sitio De lo de la electricidad ¿Se han herido? Merda está herido ¿Pero dónde coño Estás Mel? Y yo tío Mel Eres imbécil Inútil Y todo tío Eres inútil Amigo ¿Puedes usarlo? Que sí coño Que eres inútil Amigo De nada Imbécil Por Dios ¿Puede ser útil? No Y encima No se va Ni en la zona De arriba Eres un crack Luego llegó la secta Y me lo quitaron todo Me quedé sin nada Y aquí estoy Contado contigo En el tendencia a suicida Con el arma lista Para cargar Y yo sin ver una mierda Hay que tener cuidado Que no veo nada Con el maldito humo No 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 ¿Cómo que vehículo perdido? Pero ¿Cómo que vehículo perdido? Y yo Y yo Es que es Dios ¿Cómo puedo tener tanta puta Mala Suerte por Dios Es que Es que me cago en la puta Tío Por favor Es que no sé Algo normal Coño Algo puto Normal Man No pido tanto Joder Normalidad Hostia ¿Por qué siempre tengo que tener puto space? No Venga Y se va pa' mi O sea Pero Pero Tú eres Cago en la puta Me cago en la ¿Quieres cambiar de arma? Esta no Joder Esta no Era la otra Joder Era la otra Madre mía Chaval Es que los flipo Es que los flipo Tío ¿Cómo te quedas? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo chaval? Lo voy a reventar Payaso Lo voy a reventar En cuanto termine El misil Te voy a matar Por pringao Que eres un pringao Contado contigo En la tendencia suicida Con el arma lista Para cargarte A los saltitos Prepárate Joder Madre mía No, no Que vienen pa' acá Genial No, espérate Que me quedo Que me quedo Aquí trabado Que me quedo Aquí trabado Que me quedo Aquí trabado Hostia Pero ¿Cómo coño Tengo tanta puta mala suerte? Hostia Joder ¿Cómo coño Tengo tanta puta mala suerte? Coño ¿Cómo tío? ¿Cómo? ¿Cómo tío? Y siempre tienen que estar Esos tres putos árboles Y yo ¿Cómo coño Puedo tener tanta puta mala suerte? ¿Cómo puede ser este tío Tan inútil? Que no es capaz Que no es capaz De cargarse a nadie Es que es inútil Y no deja de hablar ¿Quieres dejar de hablar tío? Puto Mierda Que eres un mierda Mierda Tío lo que estoy metiendo yo Ahí No Y se cae Porque es que es imbécil Y se cae Ya quisiera yo Dejarlo arriba vivo ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Que te voy a reventar esa boca A ver si te callas ya Pisa fondo chaval A fondo voy a pisar tu cráneo Sí, sí Que tú lo sabes todo No me cuentes rollos Joder Pesado tío Que eres un pesado Demasiado duro Con la iglesia ¿Cómo te quedas? ¿Cómo me quedo? Me quedo Me cago en todo Te voy a decir Cómo me quedo luego Me voy a quedar muy a gusto Que no me interesa tío ¿Quién? Que ¿Quién te ha preguntado? Cojones Porque eres un pringado chaval Por eso No hombre no Si he girado a la izquierda amigo Porque estás loco amigo No, no, no Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Bueno amigo ¿Qué tal si te subes? No, que van a reventar El coche que te ha puesto ¿Dónde estás? Vamos a ir a por ellos Tío Quiero ir a por ellos Joder El mer Este ¿Dónde coño Está? No sé Ni dónde está El nota Este es alargado O algo Destruye los suministros De aceptar Vale Ahora vamos a ir a eso Pero antes me quiero cargar Los mierda Seca A eso A ver si vienen A ver si vienen pa' acá Tío Porque serían los suyos Pero es que es imposible Pero es que es imposible Me cago en todo Pues me quedo con Todas las putas ganas Amigo Me quedo con Todas las ganas ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tío? ¿Quieres subirte pringado? Esto es tonto Es que es tonto Es que es tontísimo Joder Venga tío Cárgate a la penia Una colega Mira me voy a bajar Porque veo que eres inútil Atropellar Si Por lo fácil que es dispararle Pero dispara tú Amamonao Para vosotros jugadores Ya está Hecho Hecho amigo Ahora que colega Yo con los ruiditos Colegas Con los gritos Aaaaaah Ese está en pan ahí Ya está Colegín Estupendo tío Estupendo tío Te has caído Te has caído chaval Y más veces que vas a caer Es por puta Asqueroso Asqueroso Que eres un mierda Mata 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 Ahí Atacando Y el coche ese El coche ese También Lo vas a reventar Ahí está Mira lo que hago Con tu puto coche Puto mierda En fin Ahora sí que sí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!